El lugar donde los sueños se convierten en realidad es sitio de preocupación. La empresa Walt Disney Company ha decidido dejar cesantes a 28 mil empleados de sus parques en Disneyland y Disney World debido a las limitaciones impuestas por las restricciones de operaciones a causa del COVID-19. Ahora, en el caso de Disney, la experiencia está diseñada para ser presenciada físicamente. Todos los sitios que implican aglomeraciones de personas bajo los preceptos de estar presente son los más afectados. Disney, a través de un comunicado, ha dicho que durante los últimos meses el equipo de administración ha trabajado incansablemente para evitar tener que separar a nadie de la empresa. Recortamos gastos, suspendimos proyectos de capital. Simplemente no podemos mantenernos con todo el personal responsable mientras operamos a una capacidad tan limitada. Una situación que también ensombrece a otras industrias del entretenimiento masivo. SeaWorld, que han prendido 1.900 empleados. Los Estudios Universal han despedido 5.400 empleados. Todas estas empresas están seriamente afectadas. Las empresas del deporte, los estadios. La empresa United Airlines, que pasó su sobra en los últimos días, logró un acuerdo favorable para casi 3.000 capitanes aéreos que podrían resultar afectados por la falta de operaciones comerciales. Sin embargo, la transportista dijo que otorgará licencia a unos 12.000 empleados en el mes de octubre. José Pernalete, Voz de América, Miami.